Pep Guardiola es el mejor técnico de todos los tiempos Lo comparan con Thomas Tuchel pero eventualmente le gana más partidos directos Lo comparan con Jurgen Klopp y que el estilo alemán y que si algún día va a superar al estilo de Guardiola Y al final Guardiola sigue teniendo más títulos que todos los equipos que son de counter pressing juntos Le meten autobuses alemanes y le meten autobuses italianos y le meten autobuses de José Mourinho Pero de cualquier manera sigue y sigue ganando el Pep Guardiola Y es que solamente alguien como él con su sabiduría podría ganar 12 partidos seguidos en la Premier League Y es que solamente él podría tener abajo a dos campeones de Champions Y es que cómo no va a ser el mejor, el más dominante, el más inteligente Si tiene a la mejor liga del mundo completamente dominada como si fuera la liga de granjeros Cómo no va a ser el mejor si cada año fabrica al mejor centrocampista del mundo Fabricó a Kevin De Bruyne, en su momento fabricó a Xavi y a Iniesta en sus mejores versiones También a Messi si lo quieren contar como creador de juego Phil Foden, cuando estuvo en el Bayern Múnich ¿A quién le podemos decir que creó a Kimmich? A Guardiola ¿Quién es el que objetivamente hablando más posesión de balón tiene? El que siempre los tiene estrujados El que siempre decide y elige todas las cosas que van a ocurrir en el terreno de juego Porque siempre está en control de todas las situaciones 67%, no 62% ni 58% Y es que cómo no va a ser el mejor si es el que más se apasiona en cada partido Cómo no admirarlo si de su mente maravillosa nació el fútbol moderno Y sobre todo porque aún en las mediciones Elo Es el entrenador que más gana contra rivales más complicados Y es el entrenador en activo que más gana Que tiene arriba del 70% en todos los clubes donde ha dirigido el ratio de victorias Simple y sencillamente el mejor